En la presentación del Gabinete de Seguridad de la nueva alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se confirmó que Mario Bravo Arrona continuará siendo el secretario de Seguridad durante los próximos tres años. Además, informó que la Dirección Municipal de Tránsito se convertirá en la Policía Vial, que tendrá funciones similares a la municipal. La alcaldesa fue enfática al señalar que conoce a Bravo Arrona desde hace más de dos décadas y que los delitos de orden común han ido a la baja desde que está como secretaria de Seguridad de la ciudad. Para todas las posiciones entrevisté a varios perfiles y no solamente de la ciudad, no solamente del Estado. Analicé perfiles de otras ciudades, los entrevisté, pero al final de cuentas estoy apostándole a la figura de Mario Bravo porque, insisto, lo conozco desde el 99, conozco su trayectoria, sé que es una persona honesta, que conoce porque viene de ser policía y que conoce completamente la operatividad y, para poder dar resultados, pues no lo haces de un día para otro. Además de Mario Bravo, también continuó el director de Policía de León, Jorge Guillén Rico. Lo que pido es que revisen los currículum. A veces es sencillo criticar por temas subjetivos, dijo la alcaldesa electa. Vamos a tener una verdadera secretaría de seguridad donde toda la parte operativa dependerá de esta subsecretaría. ¿Qué áreas van a estar en esta subsecretaría? Va a estar policía y que ahora, como parte de la estrategia, será la dirección de policía municipal y seguridad vial. Tránsito, lo que era tránsito, ahora pasa como seguridad vial, apoyando también en la prevención del delito. Ahora también hay un nuevo cargo llamado Comisionado de Atención y Protección Ciudadana, que tendrá su cargo de aspectos legales y de prevención. Víctor Aguirre Almenta será el titular de esta área. Reconozco a cada uno de los policías que se ponen la camiseta y que salen y se juegan la vida por nosotros. También lo he dicho que aquellas personas que no hagan el trabajo como deben de ser, pues también se estarán tomando las medidas pertinentes y no me temblará la mano para hacerlo. ¿Estás de acuerdo a que Mario Bravo repita como secretario de seguridad?